... Siendo yo senador de la República, recién ocurrida la constituyente del 91, por los sectores alternativos de la política llegaba un senador con quien compartí, era el senador Eber Gustamán. Hubo temas muy difíciles, como la ley 100, que abría la posibilidad de que los servicios de salud no fueran el monopolio de una institución estatal y que también abría el camino para la universalización de la salud, que la hemos logrado, pero que tiene muchos problemas aún, por resolverlo. Conocí un senador serio, aplomado, estudioso, franco y buscador de opciones, de concertación, Eber Gustamán. Es prevenido, porque como de mí dicen tantas cosas, entonces yo digo, ¿qué pensaría Eber Gustamán? que venía él de las santeras de izquierda. ¿Qué ogro será este Álvaro Uribe? Por Dios. Pero este señor desprevenido me dejó acercarme y me dejó ser su amigo. Cuando yo llego a la presidencia de ese alcalde de Zipaquirá, doy un testimonio, se entendía muy bien con el doctor Álvaro Cruz y el gobernador. Con Dinamarca ustedes hacen la política de manera muy decente. Yo lo aplaudo con mucho cariño. Y Eber Gustamante nos apoya a nosotros y hace un gran desempeño en Coldeportes. Y hoy es candidato a la gobernación de Cundinamarca. Eber Gustamante tiene una candidatura por firmas, por el Partido Verde, por ASI, una candidatura respetable. Por eso los saludo yo con todo el afecto apreciado Eber.